¿Qué es lo que hace que una práctica o una palabra sea cristiana? Realizando mis estudios de teología en la facultad, llegué a un texto de Geraldo de Mori, un teólogo brasileño, que se titula El carácter práctico de la teología. Y en este texto creo que responde a esta pregunta. Quiero compartir tal menos tres pistas para darle camino a una posible respuesta a esta pregunta. Primero, Geraldo de Mori menciona en su texto que todo el actuar cristiano es un hacer memoria del Cristo crucificado, resucitado. Allí donde cada ser humano hace memoria del Cristo crucificado y resucitado, podemos propiamente hablar de una palabra, de un silencio, de un actuar cristiano. En segundo lugar, Geraldo de Mori menciona que esta praxis memorial, es decir, este hacer memoria de Jesús crucificado, resucitado, se convierte al mismo tiempo en una praxis de seguimiento. Es decir, allí donde alguien quiera hacer memoria, recuerdo del Cristo crucificado y resucitado, tendrá que seguirle. Allí donde cada ser humano es capaz de seguir a Jesús, es decir, es capaz de hacer lo que él hizo, está haciendo al mismo tiempo memoria de Jesús. En conclusión, menciona Geraldo de Mori, lo que hace que las prácticas cristianas sean cristianas es Jesús, el Cristo. Ellas serán cristianas en la medida en que sean marcadas por aquello que aconteció en él. Y por eso una invitación aquí de que todas nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras acciones, nuestras liturgias, nuestras opciones pastorales, nuestras propuestas de evangelización, estén atravesadas por aquello que aconteció en Jesús de Nazaret. Solo así podemos asegurar que lo que hacemos, decimos, callamos, realmente corresponde al proyecto de Jesús y realmente es hacer memoria de este Cristo crucificado, resucitado. ¡Gracias!